el senado de la república aprobó en segunda lectura el proyecto de ley del código penal que ahora será enviado a la cámara de diputados para su conocimiento y discusión la pieza fue aprobada con 20 votos a favor de los 22 legisladores presentes faride raful senadora del distrito nacional e iván lorenzo de elías piña fueron los únicos que sufragaron en contra al terminar con la lectura de la pieza raful y lorenzo se opusieron a la aprobación del proyecto de ley mientras que ramón rogelio genao quien sometió el código penal indicó que el mismo está afín con la constitución de la república aprobado por leonel fernández y danilo medina y que el mismo cuenta con 72 nuevos delitos que serán tipificados en esa pieza de esta manera estamos haciendo patria y estamos garantizando a la república dominicana dar al traste con un tránsito legislativo de más de 23 años donde el penalismo dominicano se ha sometido a una especie de ping pong legislativo donde se aprueba aquí y perima ya donde se aprueba allá y perima aquí donde se aprueba en los dos lados y el ejecutivo de turno lo observa donde se conoce mal la observación y se remite indebidamente para que el código caiga la pieza fue aprobada sin la inclusión de las tres causales a favor del aborto y modificando de reducción de prisión para las mujeres doctores y farmacéuticos que incurran en esta acción asimismo su aprobación en primera lectura se hizo sin ser leída y enviada a una comisión especial que votó de forma favorable a la pieza el artículo 14 de la pieza establece que están exentos de responsabilidad penal el estado distrito nacional ayuntamientos e iglesias el estado dominicano el distrito nacional los municipios los ayuntamientos las juntas de los distritos municipales y las iglesias no estarán regidas por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas dice la forma asimismo que las infracciones contra el patrimonio público no podrán perseguirse luego de un plazo de 20 años asimismo propuso la modificación de 6 artículos el 14 el 136 para suprimir el numeral 8 el artículo 169 que plantea agravar la pena poniéndola de 4 a 10 años el 160 en su párrafo para agravar la pena a 4 a 10 años el 188 del proselitismo para organizar su redacción y el 123 una relación que esté afín con los tratados internacionales ante esto lorenzo indicó que la comisión encargada de su estudio no conoció esas modificaciones mientras que el presidente del senado ricardo de los santos presentó una modificación al artículo 135 sobre actividad sexual no consentida asimismo faride raful presentó dos modificaciones que incluye el artículo 226 sobre infracciones por medios de comunicación y ciberespacio 126 y 5